bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos las predicciones de la categoría open de culturismo en el míster olimpia 2022 venga vamos a por ello bien empezamos con el top 5 del míster olimpia a ver quién cuadra aquí el primer puesto lo tengo clarísimo big rame es muy difícil muy 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 difícil que alguien le quite el puesto a big rame y si va condicionado va a ser complicadísimo que sé que alguien se lo quite si viene un poquito mal entonces es posible que haya alguna sorpresa que otra pero vamos yo creo que van a puntuarle como el primer puesto aparte ha sido misterio limpia y eso pesa muchísimo tanto que en el segundo puesto creo que también va a pasar exactamente lo mismo que van a poner a brandon curry precisamente porque pesa mucho el nombre del mistero limpia si brandon curry vienen con perfectas condiciones bueno vamos a ver os tengo que decir que todos tienen que venir en perfectas condiciones para que les puntúen como yo estoy comentando vale con lo que yo creo que pueden puntuar les entonces brandon curry ha sido mistero limpia tiene muchísima cantidad de músculo es alguien con el ratio cintura clavícula también brutal pero las piernas pues es un punto débil tienen la estructura vara arqueadas y encima un aductor grande que hace que se le vea pues más pierna de la que verdaderamente tiene porque el cuadriceps para mí no es un cuadriceps de un top mistero limpia hay todavía bastante diferencia y el tronco el tronco está está muy bien pero pero hay dos cosas fundamentales una es la proporción y otra también el condicionamiento y brandon curry aunque venga condicionamiento tiene la piel tan gruesa que no viene tan brillado como otros entonces sí que creo que le pondrá en segundo y tercero aquí tenemos una sorpresa y yo creo creo que esto va a pasar creo que derek lunes foro es posible que quede tercero porque tiene la mejor espalda de todo el mistero limpia es mistero limpia de 212 libras ha ganado una cantidad de músculo ese hombre que no es ni normal cuando se le veía al lado del nick walker en volumen es que estaba mejor que nick walker y aparte es uno de los pocos culturistas que tiene un pack completamente lleno o sea me refiero a que tiene muy pocos puntos débiles y los puntos débiles que tienen no son apenas destacables es un tío que viene condicionado casi siempre bueno en el último mistero limpia venía trillado con el glúteo rajado con la parte baja de la espalda que se le veían los electores perfectamente las inserciones torsales yo creo que es alguien que va a estar ahí en el top 5 sí o sí precisamente no sólo ya por el peso sino por las cualidades que tiene y eso de haber sido un mistero limpia para mí creo que van a puntuar le tercero en el cuarto puesto en el cuarto puesto hay una variable que no no se está contando y creo que puede estar por ahí puede estar por ahí ya que el que compitiera con steve cook lo estuviera mejor que steve cook lo me ha dado una idea de qué posición puede estar según el tamaño y sobre todo en comparación de los demás estoy hablando de andrew jacket andrew jacket creo que puede quedar por delante de he dicho que no creo andrew jacket es muy grande pero lo bueno que tiene tiene una parte anterior brutal tiene una muy buena espalda no está tan tan condicionada como la parte de adelante tiene muy buenas inserciones tiene ese músculo bonito tiene la cintura pequeña la mejor pose de abdominales una parte anterior de las piernas también brutal tiene gemelos tiene también antebrazos es un pack más completo que el de heavy chopin y por lo que veo por lo que veo en donde más le ganaría chopin sería en hombros pectoral y espalda estarían ahí ahí creo que heavy chopin le ganarían también en espalda y los cuádriceps también sea es una lucha de un pack completo con alguien que tiene muy bien muchas cosas entonces creo que se puede ser el la entrada de andrew jacket en lo que va a ser el top del mister olimpia y va a estar ahí ahí entonces bueno vamos a dejar el cuarto lugar entre andrew jacket y he dicho pen luego quinto lugar está claro la lucha sería hunter con nick walker nick walker y hunter que pasa que nick walker pues tiene esas cosas estéticas pero también hunter labrada hunter labrada quedó por delante el año pasado y es probable que también siga quedando por delante pero señores tenemos otra sorpresa coño qué sorpresa es pues que hostia nos estamos olvidando de bonac nos estamos olvidando de crizo y es que esa va a ser a partir del quinto puesto para mí una batalla brutal porque aunque bonac tenga tanto de lo que tiene han dejado claro han dejado muy claro que está por detrás y sobre todo por el tema de el abdomen de la cintura tan ancha aunque tenga esa cantidad de músculo brutal pero no es lo que se está pidiendo y brandon curry le ganó entonces no puede por esa teoría estar muy por delante por eso os comento y una cosa a tener muy en cuenta es precisamente que este quinto puesto va a estar luchadísimo pero al máximo o sea va a estar va a ser el puesto más disputado os lo digo yo el cuarto y el quinto puesto los tres primeros no tanto pero el cuarto y el quinto puesto hace una puñetera locura y eso es lo que yo veo para el top 5 vale ahora bueno lo que yo veo eso es lo que creo que se va a puntuar ahí si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y ahora me diréis nota tío tú que puestos pondría a cada uno y demás yo lo primero que tengo que decir es que no les he visto todavía en el escenario por lo que voy viendo por lo que me gustaría os puedo decir cómo los podría colocar pero no va a ser hasta que retransmita y vea cómo está el percal incluso por vídeo me puedo confundir bastante pero me gustaría sobre todo hacerlo en vivo no estos son elucubraciones ya quedaros con que son pensamientos nada más porque bueno que tienen cierta lógica pero que quedan todavía muchas cosas por ver bueno el primero yo lo tengo clarísimo que es big ram y big ram y para mí es el que más tamaño tiene es muy raro muy raro que no venga condicionado está por ahí denis james que no me da buen rollo ahí asesorando lo que sé y no me gusta no me gusta si te digo la verdad pero sé que se va a presentar bien eso no creo que venga como el año pasado que va a venir bastante bien en el tema del segundo puesto este segundo puesto que es lo que daría yo pues tengo que ser muy muy honesto con mi criterio y si se presenta igual de seco que el año pasado con los músculos que ha ganado con la cantidad de músculo que ha ganado este año yo el que pondría segundo sería a derek lunes foro y diréis hostia tío pero sin tal como que no 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 vamos a ver tiene una lógica y es que la lógica de derek derek es un tío que tiene muy pocos fallos es un físico muy completo y estamos viendo una línea de mister olympia que cada uno de ellos tienen fallos pronunciados en cambio hay muy pocos culturistas completos sea completos que tengan pocos fallos por ejemplo birra mí así que puede tener descompensaciones y tal pero tiene una cantidad de masa acojonante no y que si destaca por encima del resto y luego tenemos a hay de chopin que hay de hecho que no está muy bien también tiene unas piernas brutales excepto el gemelo tampoco va muy sobrado antebrazos pero que ya son dos cosas que van un poquito por detrás del resto en cambio derek lunes foro está muy compensado tiene mucha armonía tiene mucha proporción es la mejor espalda de todo el mister olympia y sólo tener la mejor espalda del mister olympia hace y dice mucho por ello yo le pondría segundo os lo digo en serio dice sí sí seguro que no queda ni de coña pues lo mismo pero yo bajo lo que estoy viendo si luego lo que vea en el escenario ya os comentaré que puede cambiar completamente el criterio tanto de los jueces que os he dicho como como el mío porque no los estamos viendo el tercero a quien pondría yo pues aquí hubiera otra sorpresa aquí os viene otra sorpresa yo pondría a alguien que ha presentado un físico brutal brutal y que al haberlo comparado con steve cuclo steve cuclo también ha tenido su parón y su vuelta y tal pero más o menos me puedo hacer una idea del tamaño que tiene y el tamaño que tiene es bastante bueno muy muy bueno y encima tiene inserciones profundas cortes profundos separación tiene la parte anterior o sea la parte de frente cojonuda muy muy buena la parte posterior también es muy bueno no vamos a decir las mejores es muy buena pero no los isquios el gemelo está compensado y es una armonía muy grande la que tiene a mí me parece más completo que la brada que nick y que chopin y que ocurre por supuesto porque porque es alguien muy completo que quizás no llega al tamaño o al condicionamiento de otros vale pero es el pack completo yo lo mido por sobre todo por culturista completo y cuarto aquí en quien me quedaría yo cuarto pues ha dicho pen he dicho pen creo que estaba un punto por encima de nick walker un punto por encima de hunter labrada y un punto por encima que de curry aunque no no tanto en tamaño y demás pero es que yo honestamente curry esas piernas no las veo y es una unas piernas que parece que tiene más de lo que tiene tienen el aductor ancho tienen las piernas varas pero el cuádriceps no lo tiene para para estar tan 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 el top en mi criterio mi punto de vista aparte que aunque venga condicionado esa piel gruesa no le deja ver tantas estiraciones o tantos cortes como vemos en otros culturistas yo por eso le relevo a la quinta posición así que recapitulando tenemos primero big ram y segundo de recluse ford o incluso andrew ya que fíjate lo que os estoy diciendo lo que pasa que el peso de la olimpia es el peso de la olimpia tercero he dicho pen cuarto y luego quinto brandon curry y el siguiente que sería sería nick o hunter labrada en mi opinión en mi opinión y la segunda fila de este top 10 a partir del quinto puesto creo que también va a ser la leche va a estar genial verlo yo me pirro por verlo y es que va a haber un nivel que te cargas en el sexto puesto yo no tengo ni idea de qué coño va a salir tengo que verlo porque no no tanta elucubración a mí me va a quedar tonto creo que pueden quedar entre hunter labrada y crizo y nick walker ese puesto seguramente vaya más atrás bonac porque el año pasado quedaron todos ellos por delante de él de bonac y se presentó también en este arnold y ganó brandon curry a bonac se presentó muy bien bonac se presentó muy bien y me extraña me extraña que quede por detrás teniendo todo lo que tiene que sólo es pues pues eso la parte de la cintura y la anchura clavicular pero el resto está brutal bonac o sea brutal brutal y yo creo que corrigiendo un poquito los puestos si se presenta bien y no le penalizan tanto lo que va a ser el abdomen creo que puede estar por delante de hunter y de iren y walker por la esa separación que tiene por esa cantidad de densidad muscular por los cortes porque también tiene pues a mi entender algo más completo pero pero está ahí no y otro que se van a comparar muchísimo lo tengo clarísimo va a ser crizo crizo de hecho creo que va a estar en unas comparaciones con samson dauda y con ayan valier creo que va a estar comparándose con ellos y también con con walker y con bonac seguramente sea lo que pasa que la lucha yo de cristo se la veo más con samson dauda y ella en valier porque a ver yo he pensado una cosa cristo está muy bien tiene un nivel de mister olimpia de un top 10 de mister olimpia para mí para mí y creo que no ha hecho un condicionamiento extremo porque se hace varios condicionamientos extremos para varios campeonatos es lógico que no vaya pues casi al cien por cien al mister olimpia de hecho no va a venir al cien por cien porque es su debut prácticamente aquí en el mister olimpia y ha tenido que conseguir la tarjeta pro en otro campeonato entonces se ha tenido que calificar ese luego también se ha tenido que sacar el carnet y ahora compite en el mister olimpia hostia demasiado para para estar al cien por cien en los campeonatos no entonces yo creo que ha seguido una estrategia de no presentarse al cien por que confiaban en el tamaño y en el cuerpo que tenía cristo y ahora lo veremos pues en una versión mejorada trillado hasta las trancas creo y trillado hasta las trancas no significa que esté mejor que los otros sino que tiene que enseñar más de lo que tienen los otros y en el mister olimpia por lo general siempre pesa más lo que ha pasado el año pasado que no lo que viene ahora simplemente por historia pero cristo si está muy 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 seco puede quedar por delante de bonac porque vamos simplemente por la estructura y ya sabéis que estoy diciendo que están puntuando mucho el tema de la estructura pues puedes quedar por delante de él entonces no nos extrañe si a lo mejor queda un sexto puesto vale pero la batalla de la segunda fila yo no me la quiero perder por nada me parece acojonante en serio la primera va a estar bien lo que pasa que es quizás más predecible no con la que yo os he dicho de mi criterio porque creo que nadie se lo esperaba pero pero lo que yo he visto lo que yo creo no pero y basado en lo que son pues esos criterios ya de puntaje que es precisamente el que son culturistas más completos y yo busco cuando cuando puntuó es pues eso quien quien trae el pack más completo porque en sí el culturismo es un conjunto de factores quien tenga más factores buenos gana lo que pasa que hay factores que predominan ante packs packs completos vamos a decir el condicionamiento si alguien está muy condicionado en igualdad de condiciones puede ganar sí sí hay a veces que prima eso otras veces la estructura pero más en otras categorías y pero al menos mi manera de verlo o mi manera también de entender los criterios de puntuación y el reglamento son esos es simplemente votar a quien es el culturista más completo en todos los aspectos el que tiene más puntos positivos esa es mi manera de verlo y ya sabéis si os ha gustado el vídeo si os ha molado darle un me gusta compartirlo campanita suscribiros además tenéis que ver el próximo vídeo sabéis porque porque no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo Chau.